Hola querido amigo, ¿cómo están? En este nuevo video, hablaré sobre un tema que muchos no saben. Como ya has leído el título del video, así que ya sabes de qué se trata este video. Desde que salió TikTok, mucha gente ha dicho que TikTok no paga, que no se puede monetizar los videos. Pero quiero decirle que eso no es cierto, amigo. Y si te quedas hasta el final de este video, verás que lo que te voy a decir es cierto. La verdad amigo, TikTok si paga y se pueden monetizar los videos. Lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo hacerlo, cómo activar la opción de monetización. Y si quieres saber cómo activar la opción de monetización, pues quédate hasta el final de este video, amigo. Lo que vamos a hacer no se trata de un truco, ni nada de eso. Simplemente vamos a activar una opción, que es la opción de monetización. Para hacer esto, simplemente vamos a entrar en TikTok. Ahora vamos a entrar a nuestro perfil. Estando en nuestro perfil, vamos a tocar esas tres barras de acá arriba. Y luego entremos en la opción de privacidad. Lo siguiente que vamos a hacer es activar esta opción. Después de activar esta opción, TikTok oficial te enviará un mensaje y un enlace. Lo que vas a hacer es abrir este enlace y después de haber abierto el enlace, te enviarán los requisitos y las normas de la comunidad. Y si compras con los requisitos, TikTok empezará a monetizar tus videos. Pero para monetizar un video, al menos el video debe tener mil visitas. Y si haces todo lo que te acabo de decir, verás que eso es cierto, amigo. Bueno, amigo, eso ha sido todo. Si quieres más información, tírame a mi número de teléfono, que estaré dejando debajo de la descripción de este video. Y si te gustó nuestro video, dale un me gusta, déjanos un lindo comentario y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!